Saludos a todos los amigos de Dominicana, a todos los jefes, rumbo mayor, a todas las personas. Yo estoy aquí en Haití, yo les he visto un video que me mandaste por la mañana. Este asunto yo siente malo, yo vine a hacer un video para yo devolver, para que la gente sepa lo que está pasando. Porque yo soy una persona, yo nací trabajando en el homicidio. Yo no soy brujo para hacer daño a nadie, yo no soy brujo para hacer de maldad a nadie. Yo soy un brujo, como dicen, un brujo, salvaciones, para ayudar a una persona, para resolver a una gente, para ayudar a una gente, para salvar a una gente, no poder de maldad. Lo que pasa es que yo envío un video por la mañana, cuando yo levanto, yo miro ese video, yo llamo a una persona, haceme ese video para que envíalo. Para que este asunto sepa lo que piensa en eso. Yo te pido un perdón a todos los autoritarios. Yo no sé hablar dominicano muy bien, yo te pido un perdón a todos, los autoritarios, los policías, los fiscalías, todos, por lo que hice no te sientes bien. Porque no ahora yo estoy trabajando en el homicidio, yo no sé por ese tipo de trabajo que yo estoy haciendo para ayudar a una persona, para salvar a una gente que está enfermo, que está casi muriendo. Para llover, para yo caer en problemas por eso. Yo no soy un brujo hoy, ni ayer, ni por la mañana. Yo tengo 31 años trabajando en el homicidio. Cuando yo estaba chiquito, yo estaba trabajando en el homicidio. No ahora yo te puedo coger trampas, yo te puedo caer en problemas. Yo te mando ese video. Entere el país a todos lados. Lo que es que te va a ver, pa' que te miraron. Pa' que ve lo que yo está diciendo, pa' que sepa. Yo te pido un perdón a todos, lugar. Por lo que tú no me gustas, por lo que tú no te sientes bien. Ya se no vuelve a pasar más. Yo te pido perdón a todos dominicanos, a todos los mayores, pa' que te perdoname por lo que tú no te sientes bien. Porque yo sé, yo no te deserte, yo no te hiciste eso por de maldad. Yo no sé hablar muy bien, pa' que no estés riendo a mí, pero yo te hablando pa' que puedes entender. Porque lo que yo hiciste, un bien yo estaba haciendo. Si pa' yo subiendo, repito, mi cara mañana, pa' yo subiendo. Si pa' yo, pues mi burro de una vez, vuelve pa' atrás de una vez, yo vuelve de una vez. Si yo tenía que ir pa' ficar y a pido perdón, yo te vengo a pido perdón pa' eso. Porque yo no sé, ese te puede llegar a ser eso. Porque si uno está haciendo un favor, salvar a una gente que está enfermo, yo no creo, ese te puede llegar a ser algo. Y por eso yo te, hace ese video, pa' que lo que tú estás mirando, pa' que mirando ese video. Soy yo, Ticen, que te manda ese video. Ahora, ¿cuánto llegaste? Pa' que lo vio, lo que yo te diría. Pasa buenas tardes. Bendiciones a todos.